¡Muy buenas amigos! Hoy estamos en Skywars Team Bueno, ahora exactamente no, pero voy a comenzar con un amigo A jugar estas partiditas Ya que nos han dado las vacaciones Los exámenes creo que nos han salido bien, ¿no? Sí Y todavía estamos preparados con mucha energía para el verano Y un montón de vídeos que vais a ver ¡Ay va, chaval! Me metí un lagazo ahora Y vais a ver durante todo este verano Y espero que el señor Lulu Me acompañe todos Bueno, Radiant, vamos a dejarlo ahí Vale, vamos a dejarlo en Radiant Es que se llama Lulu por un pequeño problemilla Que el Minecraft no era suyo, sino de su hermana Y luego su hermana se lo regaló a él Por lo cual, tiene ese nombre Creo que te lo puedes cambiar, ¿eh? Luego si quieres te ayudo a cambiarte el nombre Vale, vamos Venga, vamos Voy a hacer una pequeña pausa Ya Vale, ya estamos de vuelta aquí con la partida de Team Skywars Con mi compañero Y lo he cortado para que no se hiciera tan pesadito A ver, va a coger Tú coge todo lo que tengas Luego no lo repartimos como intentamos hacer en la anterior partida Y salió mal Sí, que no grabaste Vamos, que di al botón falso Y la cagué Vale, ¿tienes todas las cosas? Tengo tres No, 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 chaval, el último que he cogido Te vas a poner las botas, nunca mejor dicho Está lleno de botas No No, no exactamente ¿Dónde estás tú? Sube arriba, voy a hacer una peña de fortaleza Con los ladrillos que tengo Para que no nos disparen desde ningún lado Pues me empiezan a disparar, compañero Métete, métete, métete Caguéndez, quita Que no puedo poner un bloque Vale Voy a poner otra capa Porque es que estoy viendo la muerte Quita, quita, quita Ya está Ya no nos pueden dar Vale, recuento Mira, no tengo Vale, equipate con lo mejor que tengas Y luego hablamos Tengo dos espadas de diamante Te las voy echando ya Un arco Una menzada chetada Así que te doy otra Chetada secas, vale No chetada a tope Mierda, dame flechas, corre No tengo flechas Yo no tengo una Tú, tío Dámela Ya te la he dado Toma, a ver La flecha Ya te la he dado Si no tienes tú Ya te la he dado Vale Toma un arco Sí, el arco ya lo tengo yo Pero las flechas ¿No me habías tirado una pechera de diamante? No, te he dicho una de hierro Que no tenía Vale ¿Tienes tú de pechera de diamante O quieres una con protección Uno de hierro? No, no, ya tengo de hierro Vale, entonces la cojo yo Bueno, cojo es tú Vale ¿Ahora qué más? No, no, no me tire más cosas Porque tampoco me hacen falta Vale Vale, me he puesto un casco ¿Y quieres de grebas? De hierro Vale Son de, a ver Son grebas a secas No son las mías Sí, las de oro Sí Porque están encantadas A mí también Así que me las voy a poner Voy a ver si veo por aquí algo No, que no me echas He cogido todo No, me refiero A ver si hay diamante O algo así ¿Sabes? Guau chaval Es que podríamos cruzar Y reventar los dos Pero lo que pasa Es que nos van a pillar Porque, pero oye Principalmente Porque está mirando para acá Bueno, nos hacemos Una pequeña defensa Porque es que si no Nos van a tirar Nos van a acabar tirando Pilla todas las flechas Que nos tiren, eh Vale, pues las están dejando en el muro Vale, aquí tenemos un buen ángulo, eh Y no, no es mentira Perfecto Voy a juntar esto Vale, me estoy quedando sin pie Dame bloques Un momento Uy, va chaval ¿Qué me da con este aquí? Tengo algún pico Sí, espérate Tengo eficiencia 3 Vale, bien, bien, bien ¿Qué le he dado yo el de oro? Bueno, tengo eficiencia de diamante Vale, voy a por estos, eh No, no, no No voy a hacer por estos Que nos van a pillar Eh, sal de aquí Sal, sal, sal ¿Qué te han echado? No, que nos han Nos disparan del otro lado ¿Me jodas? No, que va, que va, que va Aquí una flecha Aquí cogerla, aquí cogerla Aquí cogerla Ya tengo la flecha Tengo la flecha Tengo huevos Con un par de huevos Siempre se gana Chaval, casi que le tiro Espera, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que tengo un par de huevos Vale, le he dado con los huevos Le he dado con los huevos ¿Y último? Nada, 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 nada Me han intentado disparar Pero no han podido Tío, es que no tengo ni una Ah, sí, tengo una maldita flecha Dios, casi que le doy Tengo una maldita flecha Si le doy bien Y no le doy bien, tío La he desperdido Ah, no, le he dado, le he dado, le he dado ¡Mierda! Vale, a ver Un estofador ¿Necesitas comida? No ¿Tienes un hacha? No Si lo tuviera Todario Si necesitas comida Oye, va Me han lanzado una, tío Si me las lanzan a mí ¿No las puedes coger? Mira, tío ¿Qué las has tirado, tío? Pociones de encantamientos De estas ¡Eh, que vienen, que vienen! ¡Que vienen por detrás! ¡Que vienen por detrás! Si puedes lanzaros ¿Te andas, no? Sí Tío, vayan los desgraciados ¿Y es que estoy por lanzarme Con la espada de diamante, chaval? Saltamos A la de tres Una, dos y tres ¡Guau! ¡Morís! 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 ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Vale, estoy muerto He muerto Estamos en otra partidita De Sky Wars En la que me he metido Con mi amigo Ya que en la anterior Hemos caído un poquito Aunque les hemos reventado ¿Eh? Pensáis que no Pero les hemos reventado Te digo yo Que tienen muy buena vista Han pillado Han pillado Bueno, y nosotros también Bueno Pero es que para ganar Hay que arriesgar Y si no arriesgamos No hay nada Malditos camperos ¿Y han campeado algunos? Hombre Hombre Además de nosotros ¿De los nuestros dices? No Que nosotros hemos campeado Bueno, no Ha sido para prepararnos Porque Hemos ido al abordaje Lo que mejor he dicho Estamos en uno de barcos Creo que se te está oyendo bien Vale, esta opción Vamos para el medio tú Que tengo Antes he jugado una solitario Y me he ido para el medio Y me ha ido muy bien Vale, pues vete yendo ¿Eh? Vete yendo Eh, creo que hay gente Ya en el medio, eh Es posible Vale, estoy construyendo ¿Tienes espada para mí? No, no tengo ni para mí Y me he quedado En una tela de araña, tío Pringui Sí, pues no hay nada más incordiado Vale Creo que ya no voy a llegar, eh Hay gente yendo al medio también, eh Como no nos demos prisa Nos van a coger la delantera Bueno Disculpadle por este retraso Lo mío es normal Totalmente normal Ya lo hemos mirado con el médico ¿Eh? Que ya lo hemos mirado con el médico ¿Estás tú poniendo bloques ahí? Sí Pusate prisa Han llegado, tío Nada, vámonos para atrás No vamos a llegar ya Y como pillen cosas buenas La hemos cagado Ahora mate mejor Ya está Déjalo, si ya Mejor ya no vas a estar, tú Es que déjalo No vayas para el medio Así que cagarla Te has ido, ¿no? ¿Habéis ido para el medio? Estoy aquí Mira, me he quedado sin bloques, tío ¿El otro ha ido? Sí ¿Se ha tirado ya? Sal, sal, sal Que nos disparan Voy para atrás, compañero ¡Aaah! Al abordaje Venga, dale Sí A ver qué podemos encontrar, tío Si es que ya no habrá nada Toma Eh Estoy, estoy, estoy Toma esto 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 Protección 1 Protección 1 Lo tengo Rebas normales Una espada de madera Protección 1 Protección 1 ¿Y para qué quieres esto, tío? Ah, un arco Bueno, si tienes flechas Las tengo No tienes, ¿no? No No tienes un cubo de agua O algo, ¿no? No Está buscando cubos, tío Porque Buscar cubos es lo mejor A pillar ¿Te has tirado? Casi No te tires todavía Es que vamos a pillar Como unos campeones, chaval Pero lo que no está escrito Es que ya no es nada, tío Tenemos que haber bajado De los primeros Pero no Mi idea ha sido Venga, vamos al medio Espada de diamante ¿Has llegado al medio? Sí ¿Y no hay nadie? Estoy aquí reinándolo ¿Y no hay nadie? No Qué raro, chaval Pues voy para allá corriendo Sí que hay alguien, ¿no? No, no Como no se hayan reventado entre ellos Hay gente yendo para el medio, ¿eh? Como no vayáis a atacarles Os van a reventar ¿Y se os van a reventar? ¡Guay! Eso se ha ido, eso se ha ido Eso se ha ido Se ha caído uno, se ha caído uno Justo la lava, justo la lava Viene uno a atacarme Tú, 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 ayuda, 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 ayuda Que muera, que muera, que muera, que muera He muerto, he muerto, compañero Vuelvo a grabar, ¿eh? Muy buena Se ve que da el botoncito y no está grabando Por lo cual llevamos ya una partida Un poco jugada Ya veis como nos han dejado la islita De empezar con nada A acabar con poco, ¿eh? Sí Le voy a meter una reventada esa, chaval Como se asoma otra vez Vaya, hombre, no se asoma ahora Vale, son cofres chetados Para el que no lo sepa Quiero que los abra todo el mundo Porque conforme vamos Pues vamos mal Toma, toma, toma Toma, ¿qué leche le he dado? ¿Has dado tú? No ¡Toma! ¡Oh, chaval! Le he dado a mi tío una No creo que llegue hasta el muslito de pollo No llego ¿Vamos al medio, tú? Ah, no, ya hay gente ¡Eh, tío! ¿Quién me acaba de meter? ¡Tú, tío! ¡Hala la isla! ¿Y si la recomponemos un poco, tío? Porque es que si no, macho, vaya... Nos van a meter Ni tanto que nos van a meter Algo por el... Por favor, que menores No, recompon, recompon, tío Que nos vamos a caer Es que además lo estoy viendo Otra flecha Me cago en... ¿Quién es el hacker, chaval? Me cago en su vida, macho Es que... ¡Iluminación! En serio La pones donde la tengo Donde tengo que ponerle suelo O no, suelo O lo que puedo poner de ello, ¿sabes? ¿Qué demonios, tío? Oye Tienes muchísima madera, ¿no? Sí Eso es lo bueno De que nos tiran flechas explosivas ¿Quieres flechas? Vale En realidad No nos tiran flechas explosivas ¿Qué es lo que pasa? Era yo ¿Y qué hacías, tío? Nada Con un kit Te dan dinamita Ah, gracias Me has quitado media vida Para solo eso Toma, anda Eh ¿Qué vas quieres? Toma Tú Sí, sí, yo tengo manzanas Tengo 11 manzanas doradas Y manzanas doradas chetadas Ah, bueno Yo tengo 48 Pero bueno Si te conformas con 11 Chetadas Yo chetadas chetadas De las brillantes Sí, sí Que yo tengo 48 normales ¿Pero quieres una de las chetadas chetadas? No me importaría Espérate, espérate, espérate Fíjate, espérate Y al pringado se le voy a dar ¡Casi! Venga, se le voy a dar Me cago en su vida ¿Quieres ver cómo pica? Toma, le he tirado Tú, mira Le he tirado, le he tirado Eh, mira ¿Me ves mi pico de madera? Sí, sí, sí Hola, 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 chaval Toma Pruébalo Toma, te doy una chetada chetada Cuidado que se gasta muy fácilmente ¿Cuál? El pico No, se no lo voy a usar Junti, nos has dejado la isla filipina, ¿eh? Ala Toma Por tonto Bueno, creo que somos de los mejores ahora mismo, ¿no? Los que quedamos Ah, me he dado Bueno, has dejado la isla filipina, chaval Filipina ¿Y si vamos a otra isla? ¿Eh? Tú, bueno Nos disparan, ¿eh? Sí, ¿quién? Uno Sí, pues yo estoy más alto como me tiré, chaval ¿Quién me ha disparado, tío? ¿Te has caído? No, que me voy a ver caído Pues si no te veo ¿Dónde estaré? Pues abajo, ¿no? Aquí abajo Está rompiendo, está rompiendo No me rompas el techo o me caigo El techo, ¿cómo te voy a romper el techo? Sí, este, macho Está rompiendo este El único techo que tenemos Somos unos sin techo Pues sí Por favor, recaudar para esta buena causa Dispara aquel pringao ¡Dios! Casi que le das Nos está apuntando, ¿eh? Y va, me he caído Me ha comido otra chetadita Pero chetada normal Sin chetarse Entonces no es chetada ¿Cómo que no? ¿Esto, esto algo tiene infinidad o qué? Ah, no, tiene retroceso 3 En caso de que le demos Sabes que no hacemos nada, ¿no? Uy, pues chaval Esa flecha ha ido muy... Es que me quiere peinar Uy, a mí también me peina, chaval O sea, para lo de gris y eso Me quiere hacer un tupe ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hoy lo va, chaval! Ay, no, se ha caído, no, se ha caído, no, se ha caído Intento pasar yo mientras tú le das 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Wow! ¡No me ha dado el milagro! Toma, le da agua, tío ¿Pero vamos a llegar alguna vez o qué? Pues no Me ha dado, me ha dado, me ha dado ¡Wow! ¡Casi es mentira! Me avisas si me dispara ¿Qué vas a hacer? Irme para el otro lado Eh, viene, 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 viene Es que prepárate para disparar ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, que viene! Ah, tengo un par de flechas suyas Tú, ven pa' acá, que viene Mierda, es que me tengo que caer, tío Tengo que caer Siempre me pasa la misma Hola, me ha disparado Sí, a mí, a mí, me ha tirado Me ha tirado Bueno, chavales, pues con esta pedazo de muerte Que ha sido bonita, hermosa Vamos a despedir el vídeo de hoy ¡Adiós! No, 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 no tan fácil ¿Dónde estás? Vale, nosotros estábamos en el... Bueno, no sé si es más complicado, eh A ver, el mulito está allí Por nosotros, allí ¡Wow! Deja la isla filipina, eh, chaval Yo, hombre Vale, el otro está donde el taco Cuidado que te dispara Si le podía dar una hostia de aquí ¡Rash! Ahí va, que ahora me he metido dentro de él Pues nada, macho Creo que desde aquí No sé si me va a ver ahora Solo si me ve la cabeza flotando de mi pate Bueno, ¡oh! ¡Qué hermoso que es hoy, chaval! ¡Le he tirado! ¡Le he tirado! Vale, pues Luego terminaré con esta partidita con un amigo Radiant Y luego, pues Nos vemos en otro episodio ¡Chao, chao!